Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la revista donde compartiremos con ustedes momentos en la cultura, la música, el hogar, la moda y el cine, entre otros temas que siempre aparte de divertirlos, les enseñan un poquito como de todo un poco, ¿no Beatriz? Sí, esto es como una miscelánea, una revista muy variada y además estaremos muy bien acompañadas con nuestros invitados del día que tendremos aquí a uno de los mejores tiplistas e intérpretes de la música andina de nuestro país, Gustavo Adolfo Rengifo y también uno de los integrantes de la banda Superlitio que viene a traernos novedades, su video que lanzaron recientemente y algunas de parte de sus agendas para este fin de año. Bueno y a ellos los recibiremos en este set de grabación que ha estado muy bien decorado por estos días desde diciembre gracias a los artículos de El Ideco, especialistas en decoración navideña. Bueno Aleja y ya casi llega el 24 de diciembre que es una fecha para regalar y también para recibir regalos en esa noche tan especial después de reunirse por supuesto alrededor del pesebre celebrando el nacimiento del niño Dios, pero está demostrado Aleja que el regalo entre más emotivo mejor porque supera al material, es decir que no importa el valor o que tan grande sea el regalo sino que sea toda una sorpresa y sea del gusto de la persona que lo recibe, o sea hay que pensar en el otro. Claro que sí Beatriz, es que no hay nada mejor o más especial que a uno lo sorprendan con eso que uno tanto quería y eso es mejor que a que se hayan gastado digamos una cantidad de dinero en el regalo, por eso hoy les tenemos el top 3, los aspectos que deben tener en cuenta al momento de conseguir un regalo. Bueno atención entonces a estos tipsitos que les vamos a dar, el primero de ellos es que el regalo debe ser lo más funcional posible, que ustedes sepan que esa persona lo va a utilizar o lo va a lucir o le va a servir. Exactamente, el segundo consejo en el top 3 es buscar el mejor precio, el precio más competitivo al mercado y eso es posible gracias a las nuevas herramientas que nos brinda internet para buscar diferentes sitios donde puede uno encontrar el regalo buscando su economía sin dejar de dar un buen detalle. Bueno y el tercer consejo es alejarse del regalo más convencional, aunque no en todas las ocasiones funciona pero la idea es que no de lo mismo de siempre o lo que los otros también están regalando, mejor dicho que sea un regalo personal y que vaya justo al detalle pensando en la otra persona. Exactamente, que se ajuste a los gustos de la otra persona. Bueno y en este, pues pensando en el 24 Viatri, en esos días de la novena vamos a hablar de un alimento que no puede faltar en nuestra mesa durante la Navidad y adivina cuál es. Ay, me encanta. El buñuelo. Sí, eso sí, pues yo peco todo lo que tú quieras con eso. Yo sé, hablar de su origen es un poco complicado Viatri porque hay varias teorías acerca de dónde nació. Bueno pues justamente Aleja, unos piensan que deriva de la palabra puñuelo que es una especie de bolas que los romanos amasaban con sus propias manos, con sus puños. Y otros creen que la palabra procede del francés Benet y otros tantos dicen que son de origen árabe. Lo cierto es que en muchos países los consumen pero en todos son diferentes. En algunos lugares son un poco más azucarados o rellenos de dulce. Bueno y aquí en Colombia son hechos de una mezcla de, eso tiene agua, leche, huevo o levadura y sal y son tan apetecidos que pasaron a ser uno de los grandes atractivos de la cena navideña y en matrimonio con la natilla que por supuesto no puede faltar para convertirse en un producto de consumo masivo y diario. Diario exactamente, porque aquí en CMI nos han dado todos los días puñuelos. Uy que delicia y en las novenitas eso es impactado. No me van a engordar a punta de puñuelo. Y hoy en la revista les enseñaremos cómo preparar estos puñuelos tan tradicionales de nuestra navidad. Hola a todos mi nombre es Sergio, el festival de la natilla y el puñuelo y hoy vamos a aprender hacer puñuelos, para eso necesitamos la harina, el queso y los huevos y lo vamos a mezclar todos con agua. Vamos a agregar agua pues para mezclar. Vamos a mezclar de forma que quede pues manejable para ustedes también, que no va a quedar muy mojada para que no se pegue hacia las manos. El punto ideal es más o menos dura pero no mucho, para que no se revienten en el aceite. Cuando ya tengamos la masa lista ya, el siguiente paso es comenzar a hacer las bolitas. Ya puede ser a gusto de ustedes, ya puede ser grande, pequeña, como ustedes la quieran manejar. También igualmente que sea una temperatura adecuada pues para la frisión de los puñuelos, que no va a estar muy caliente porque también tiene el peligro de que se revienten y tampoco muy frío, para que no queden muy grasosos. Después de 20 minutos, media hora, ya tenemos nuestros puñuelos listos para disfrutarlos. Recuerden que soy Sergio, de la de Festival de la Natividad de Ruñuelos, nos vemos en otra ocasión. Y es momento de contarles sobre un producto muy útil para todos los hombres, se trata de Clean Cut, la rasuradora eléctrica inalámbrica recargable y a prueba de agua. Mucha atención a este producto pues les puede servir de regalo de Navidad. ¿Tavía se rasura así? Cámbiese a Clean Cut, la rasuradora eléctrica recargable para uso en mojado o seco que le trae televentas. Su tecnología le permite rasuradas al ras con o sin espuma de afeitar. Es inalámbrica, recargable y contra agua. Tenga a mano la conveniencia de una rasuradora eléctrica y la libertad de rasurarse donde quiera y cuando quiera. Clean Cut se ajusta al contorno de su cara para una rasurada perfecta. Además, su elemento protector evita la irritación, cortes y otras molestias del rasurado común. Clean Cut es recargable y la puede usar hasta cinco días antes de volver a cargar. Además, viene con un recortador para afinar patillas, bigote y barba. Un regalo espectacular para todos los hombres de la casa porque además viene con un atractivo para esta temporada y es que por la compra del Clean Cut ustedes se pueden llevar otro igualito con el 50% de descuento. Perfecto para esta época navideña, así que pueden llamar ya al 744-8005 para que no se queden sin su Clean Cut. Y hemos llegado a nuestra hora del tinto y hoy queremos ponerle a este cafecito sabor de nuestro folclor, del folclor colombiano con uno de los más virtuosos ejecutantes del tiple de nuestro país. Él es Gustavo Adolfo Rengifo. Bienvenido a nuestro programa. Gustavo. Muchas gracias. Gustavo. Gracias por invitarme. Qué placer tenerlo aquí, maestro. Bienvenido. Bueno, el placer es mío. Beatriz, y no solo es uno de los mejores exponentes del tiple en nuestro país, sino que además es de los mejores exponentes de la música andina. En general, él con su canción, su famoso bambuco llamado La Llamita, en 1975 revitalizó la música andina de nuestro país y por eso es un honor tenerlo aquí en nuestro programa hoy. Pues para mí es muy grato porque estoy sacando un nuevo disco. Ya es una historia larga. Este es el séptimo disco que hago, sexto como cantautor con tiple. El año pasado hice uno de solista de tiple, estaba en deuda con mi instrumento de hacer un disco de tiple solo. Y este que estoy presentando, que fue lanzado el pasado 13 de diciembre en el Museo Nacional de Bogotá, se llama Planta Sagrada. Y se llama así porque una de sus canciones es una reivindicación del valor ancestral de la coca en los pueblos indígenas y también entre nosotros los mestizos que siempre tuvimos en nuestra casa o tenemos en nuestra casa allá en tierra caliente una matica de coca para ser pisana o para el dolor de estómago o algo así. Entonces, me parece tan importante en este momento que estamos viendo unos cambios a nivel mundial, por lo menos a nivel de reflexión sobre lo que podría ser un futuro sin guerra de narcotráfico, un futuro en que cambien esas políticas y eso vaya a revertir una situación que se ha tornado terrible contra los pueblos indígenas como ha sido la satanización de su planta sagrada, que es la coca. De la planta sagrada y por supuesto ya vamos a escuchar también esa canción y todo lo nuevo que trae este séptimo trabajo discográfico. Pero para nuestros televidentes que no han tenido el gusto de escuchar su música, la interpretación del tiple, hablemos de esas tres décadas que ya tiene de carrera artística, o sea, desde Buga, Valle del Cauca, hablemos de esos inicios y de toda esta trayectoria musical. Bueno, yo toda la vida he estado con un tiple en las manos, por ahí desde los siete años estoy tocando y por ahí desde los catorce haciendo canciones, por allí en el año 74 me encontré con el mono Núñez, era para mí una leyenda en el Valle del Cauca, un hombre autodidacta que tenía un conocimiento de la bandola, un gran virtuosismo, la bandola y la guitarra. Ya mi papá me había enseñado algo de tiple y yo tocaba pues en las fiestas. ¿Su papá era músico también? Era músico, era director de coros, alumno del maestro Antonio María Valencia, uno de los principales músicos de Colombia, nacido en el Valle, fundador del Conservatorio de Cali. Y entonces a partir de ese encuentro con el mono Núñez, como que le dediqué con más fuerza, la vida de la música andina colombiana y entre fiesta y fiesta y tocar con él, también me dediqué a hacer canciones, que las he acompañado con tiple y pues ya es una historia bastante larga porque tengo más de 70 canciones grabadas y cantadas por muchos intérpretes. Y su madre también se dedicaba a la música. Claro, mi mamá también fue alumna del maestro Antonio María Valencia, pianista, pero pues a medida que fueron creciendo sus hijos, pues la vida del hogar la absorbió y ellos se dedicaron a crear en la casa un espacio en donde el alimento principal del espíritu era la música. Lo rodea la música, su esposa también, la antioqueña. Claro, mi compañera Luzmarina Posada, una gran cantautora de música andina colombiana. El tiple, ¿cuántas cuerdas tiene con diferencia a una guitarra normal? ¿Cuáles son como las características para reconocerlo? Sí, el tiple es un primo de la guitarra, es descendiente del tronco común que dio origen a la guitarra y a otros instrumentos. Tiene 12 cuerdas distribuidas en cuatro órdenes de a tres. Mi, si, sol, re. Esta afinación corresponde a las cuatro cuerdas, las cuatro primeras cuerdas de la guitarra, es decir, mi, si, sol, re, la, mi, son las otras dos de la guitarra. Pero la diferencia fundamental es que como en el tiple las cuerdas son al unísono de a tres, esta distribución del encordado genera una resonancia que hace que el tiple suene muy largo, muy prolongado, es como si estuviera uno adentro de una iglesia, ¿cierto? Sí, sí, tiene un eco grande. O adentro de una fonda del pueblo. Sí. Entonces cuando uno lo toca, siente una vibración en el pecho y una redondez del sonido que inspira, entonces le permite a uno producir sensaciones, transmitir el estado del alma muy variados, ¿no? Desde el humor, la alegría, el amor, la tristeza, todo, en el tiple está todo. Además, toda la armonía está allí porque tenemos cuatro cuerdas más la voz, son cinco notas y ya con cinco notas uno se acorde. No necesitamos más instrumentos. Maestro, en estos más de 30 años de carrera artística, ¿qué ha sido lo más gratificante como exponente del tiple y de la música andina en nuestro país? Lo más gratificante ha sido ver cómo en el momento en que yo inicié por allá en el año 75, la música de tiple, de bandola y guitarra, bambucos, pasillos, todo eso, estaban un poco olvidados. Y de ese tiempo hasta acá ha habido una revitalización increíble. De manera que hoy son miles y miles de jóvenes, niños y niñas, jóvenes de todas las edades que practican estas músicas dentro de también un sistema de escuelas en el que hay una especie de pirámide en donde en la base de la pirámide están las escuelas del Ministerio de Cultura, desde la Escuela del Plan Nacional de Música, escuelas de fundaciones privadas en todo el territorio colombiano. Y en el caso de la zona andina, pues son muchísimas. Tenemos como por ejemplo la Fundación Canto por la Vida en Ginebra Valle que es piloto en Colombia, en Educación Musical, Mochila Cantora en Bucaramanga, bueno, cantidades. Y todo eso converge en unos programas académicos que están graduando ya a nivel profesional, tiplistas, bandolistas, de manera que uno ve en la ASAP, Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital, la Pedagógica, la Universidad Tecnológica de Pereira, en el Instituto Popular de Cultura, se gradúan ya músicos profesionales tocando lo que antes era la música para tomar trago, es que esto ha cambiado mucho, la música de los abuelos que la identifican como algo triste, no, eso ha cambiado totalmente, de manera que esa es mi gran satisfacción. Bueno, Gustavo, y usted es uno de los grandes abanderados, por supuesto, de esta música andina y del tiple de nuestro país, también es ingeniero civil, ambientalista, por eso es que esta canción, este tema, planta sagrada, pues viene con todo un contexto y un sentido muy importante, quiero mostrarles a los televidentes este tríptico que tiene en su carátula y hace parte de las tres, digamos que secuencias de tres partes de la historia de la coca. ¿Tres miradas? Tres miradas, tres miradas, hablemos un poco de ello. Bueno, como ustedes saben, la coca es elemento fundamental de las culturas indígenas, los arhuacos, los cogis, los huitotos y de ahí hacia abajo Perú, Bolivia, Ecuador, entonces lo que ha sido desde tiempos milenarios un ritual fundamental para la cosmogonía de los indígenas, esto lo vemos aquí, vemos aquí unas imágenes de unos arhuacos, esto es pintado por Alecos, gran pintor, diseñador gráfico, aquí vemos arhuacos mameando, mambeando, aquí vemos una indígena como caucana cultivando lo que es una planta que es para su alimento, para su sabiduría y para su medicina, después se desata una guerra en la que la prohibición de un consumo de un alcaloide que se saca de allí, como también podríamos sacar cafeína del café, ¿cierto? Eso se convierte en un negocio terrible que mueve dinero a nivel mundial que nosotros mismos no podemos ni imaginar y nos ha llevado 50 años de guerra. Esta imagen está aquí, el tráfico, la muerte, los personajes siniestros y después vemos acá una escena que pinta una imagen idílica de cuando en un futuro, ojalá no tan lejano, hayan cambiado las políticas y ya hemos encontrado un camino para convertir otra vez, digamos, lo que ha sido una planta de consumo pacífico en otras cosas, no sabemos qué va a llegar, pero tiene que cambiar definitivamente esa política para librar al mundo de este flagelo. Entonces, la canción que compuse, que se llama Planta Sagrada, trata de pintar un poco esas situaciones y antes de grabarla, de atreverme a grabarla, la canté a indígenas, se la canté a mujeres yanacona en Cali, se la canté a un curaca de la comunidad de Huitó, Tomuinane, en Leticia, hace muy poco, para ver si ellos encontraban que la canción estaba reflejando sinceramente lo que quiero decir y he tenido muy buen recibo, por ejemplo, el curaca me abrazó y me dijo, aquí está todo, él se llama Huitoma, vive cerca de Leticia, en una maloca, y por cierto que después de eso me grabó un mensaje en video que fue presentado la noche del 13 de diciembre en el Museo Nacional como antesala de la presentación de la canción, un video para el público. El lanzamiento del disco. Exactamente. Que ya lo queremos oír, Beatriz y yo, entonces vamos con Planta Sagrada, pero queremos escuchar la canción completa. La coca de mi jardín tiene las hojas bonitas y comparte su inocencia con dahlias y margaritas. La coca de mi parcela en mi alma es enraizada con maíz, platán y yuca, comparte tierra sagrada, planta bendita y hermosa que habitas en mi vereda, cuando te llevo en mi boca no hay nada que yo no pueda, porque me llenas el alma cuando te llevo conmigo, porque me calmas el hambre y haces más corto el camino. El tesoro de mi pueblo, planta inocente que en mi suelo, quiero tenerte yo sembrada como un regalo de mi abuelo, con la ceniza del yarumo, hojas de coca he de mezclar, y en ritual de tiempo antiguo quiero vivir, quiero mambear. La ra 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 Hermanos mayores, allá en la sierra te cuidan. Emberas, coguiscan, cuamos, te cultivan en el monte. Hay banasta y tazimamos, sabios son y no te esconden. Planta bendita y hermosa, eres la mata que sana. Pues me quitas el soroche cuando te bebo en tizana. ¿Por qué me llenas el alma cuando te llevo conmigo? ¿Por qué me calmas el hambre y haces más corto el camino? Es tesoro de mi pueblo, planta inocente que en mi suelo. Quiero tenerte yo sembrada como un regalo de mi abuelo. Con la ceniza del yarumo, hojas de coca he de mezclar. Y en un ritual de tiempo antiguo quiero vivir, quiero mamear. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Las matas de cabulla, porque a la coca persiguen, si es como una hermana suya. Y el vejuco de ayahuasca dio sus palabras al viento, y con la voz de los dioses me inspiró este pensamiento. Planta bendita y hermosa, vinieron de un mundo extraño, a traficar con tu esencia, y esos son los que hacen daño, los que le roban el alma. Hasta mi planta sagrada, siembran el vice y la muerte, con su ambición desgraciada. Mi fatiga desterrar, cambia mi llanto por reír, y la noción de eternidad, hace mis sueños presentir. Dolor y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol, y su destino es ser feliz. Dolor y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol, y su destino es ser feliz. Dolor y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol, y su destino es ser feliz. Dolor y muerte fuera ya. Dolor y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol, y su destino es ser feliz. Muchas gracias. Pasamos ahora a la página de Más Cultura. Beatriz, cuéntame, ¿qué instrumento musical te gusta oír o verlo interpretar? Bueno, pues a mí los dos que me encantan son el piano y el violín, que se me hacen que son unos instrumentos como muy relajantes, además que suenan divinos juntos. Claro que sí, y relajan muchísimo, eso es muy cierto. Nos llenan de tranquilidad esos dos instrumentos, pero ¿qué pianista o violinista conoces, y que tú digas, me gusta mucho? Aleja, pues en el piano me gusta uno que conocemos bastante, que es Richard Kleiderban, y en el violín me gusta uno que se llama Nicolo Paganini. Y precisamente, Beatriz, Nicolo Paganini es como una leyenda por su genialidad, tanto así que ha llegado a las salas de cine, donde podremos escuchar su espectacular música, sus pasiones y conocer además parte de su vida. Yo no me voy a perder esa película titulada El violinista del diablo, y espero que ustedes tampoco se la pierdan. Bueno, pues entonces veamos un adelantico de la película, porque más adelante le regalaremos 15 boletas para ir en Bogotá a una de sus funciones. El violinista del diablo es la leyenda de Nicolo Paganini, el violinista más virtuoso del siglo XIX, donde la vida, la música y la lujuria de sus pasiones, nos llevarán a través del delirio del compositor y el escándalo asociado a su fama. El violinista del diablo es el italiano. El maestro. I'm looking for the right person to sing this aria. Would you do me the honors and try it, please? I'm looking for the right person to sing this aria. I'm looking for the right person to sing this aria. Who is the real you? I don't want many people to know me. I live through music. I live through music. Everything I feel, I am. I want to be. I put into music. El papel de Paganini es interpretado por el gran concertista alemán David Garrett, quien desde los cuatro años mostraba gran habilidad musical. Incluso participó con la Filarmónica de Hamburgo y en el 2008, el libro de los Guinness Records lo galardonó como el violinista más rápido del mundo. En la actuación se une el ganador del Emmy, Jair Harris, Jolly Richardson y el reconocido Christian McKay. La película es dirigida por Bernard Rose. Es mi vida. ¿Les gustó? ¿A ti te gustó? Espectacular. A mí me encantó y se ve buenísima. Y si ustedes quieren verla, tenemos 15 boletas para que asistan a una de esas funciones en Bogotá. Y si no se la quieren perder, pues es muy fácil, mucha atención. Solo tienen que responder a la fanpage de Facebook de la revista CMI cuál fue el violín favorito de Nicolo Paganini. Y así podrán ir a Cine Colombia de ICR 100 este sábado 20 de diciembre con un acompañante. Bueno, Beatriz, y hablando de regalos, es momento de conocer un producto muy innovador para la cocina y para todos los amantes de la gastronomía. Bueno, tú me puedes estar dando uno de esos chef Dini porque es una herramienta con más de 20 funciones que nos hará la vida muchísimo más fácil en la cocina. Tú me regalas uno a mí y yo te regalo otro. Sí, más adelante les contamos cómo pueden hacerlo. Olvídese de los complicados procesadores de comidas eléctricos. Deje de lado el cuchillo y la tabla de picar que solo consumen tiempo. Ahora existe una manera más rápida, más fácil y mejor de preparar todas sus comidas favoritas. Aperitivos, postres y mucho más. Gracias a este increíble y versátil procesador de comidas que ha sido el favorito de millones de personas durante años. Tal vez cree haberlo visto antes, pero no es este. Ahora realiza más de 30 funciones fundamentales con solo girar la manija. Este dínamo compacto y manual es tan práctico que usted podrá cortar cebollas enteras en 5 segundos, rebanar remolachas duras en solo 7 segundos, picar hasta el diente de ajo más pequeño en solo 3 segundos, también podrá picar hielo en menos de 10 segundos, y aún así las cuchillas permanecerán apiladas. Es el nuevo Chef Dini y usted verá cómo este revolucionario elemento de cocina corta el tiempo de preparación de sus comidas a la mitad. Esta salsa casera, por ejemplo, estará lista en 6 segundos, una ensalada de repollo en solo 8 segundos, o saludables vegetales en juliana en solo 15 segundos. Y es tan fácil de armar como 1, 2 y 3. Le mostraremos cómo este mago de la cocina le ayudará a ahorrar mucho dinero en comida, por qué no volverá a usar esos anticuados accesorios otra vez, y lo que este procesador puede hacer a diferencia de todos los demás. El nuevo e increíble Chef Dini. Bueno, y lo mejor del Chef Dini es que en esta temporada de Navidad, por la compra de uno, se pueden llevar otro igualitico con el 50% de descuento. Es muy fácil, así podemos estar las dos regaladas. Recuerden la línea 744-8005 para que no se queden sin su Chef Dini. Bueno, y ahora vamos a leerles a ustedes uno de los mensajes que nos ha llegado a través de las distintas redes sociales de la revista, como este de Alfonso Jiménez, que se identifica con el usuario arroba pochito 427. Y es para ti, Beatriz, y dice lo siguiente. Arroba Beatriz H. Álvarez, arroba canal 1 co, arroba la revista CMI. Con una mamá así, ¿para qué juguetes? A tu hijo le deben tener una envidia. Cordial saludo y una picadita de ojo te envió. Bueno, pues seguramente vio una foto que puse con mi hijo, Alfonso. Muchísimas gracias por ese mensaje, por ese saludo. Y si ustedes también quieren seguir conectados con nosotros, enviarnos saludos, alguna opinión sobre nuestro programa, síganos en nuestras redes sociales, arroba la revista CMI, en Twitter, Instagram, nuestra fanpage de Facebook o al correo electrónico, la revista arroba CMI.com.com. Y si ustedes se perdieron alguna página de nuestro programa o quieren repetir algún capítulo o alguna entrevista en específico, pueden ingresar a www.cmitelevisión.com.com. Y en nuestra siguiente página les tenemos un libro excelente, recomendadísimo para regalar en Navidad. Pues si aún no ha comprado, aleja o no tienen idea de qué regalar, pues aquí les tenemos una idea bastante buena. Y es el libro titulado, con la famosa frase de Luis Carlos Galán, ni un paso atrás. Y esto se lo recomiendo personalmente porque yo ya lo leí y está buenísimo, es la primera historia novelada de ese gran político Luis Carlos Galán. Exactamente, Beatriz, ni un paso atrás, siempre adelante. Y fue escrito por el periodista Samario Enrique Patiño, en donde él narra la vida de este personaje público que hace parte de nuestra historia colombiana. Y no solo del personaje, sino también del ser humano detrás de ese personaje público. Sus páginas relatan desde el punto de vista de un periodista la vida de este político y líder colombiano. ¿Estoy solo? Se pregunta en el sueño. La inquietud asciende desde las profundidades del inconsciente y obliga a Luis Carlos a despertar sobresaltado sobre las 6 y 30 de la mañana, como un buzo necesitado de oxígeno, asesante y con un ligero brote de sudor en las sienes. El libro es un homenaje al hombre que le dijo un legado a un pueblo como el colombiano, que se indignó y lloró cuando Luis Carlos Galán fue asesinado en Soacha ese 18 de agosto de 1989. Es un libro que narra la vida de Luis Carlos Galán, la vida antes que la muerte, porque hasta ahora nos hemos centrado en el asesinato. La mayoría de los colombianos tienen la referencia de lo que ocurrió el último día, pero la mayoría tampoco sabe quién fue él, qué vivió, qué sufrió, cuál fue el ser humano. Este libro rastrea periodísticamente todo lo que fue la vida de Luis Carlos Galán y narra lo que le sucedió el último día y por qué fue tan importante para él todo ese paso previo y cuánto fue lo que sufrió. Él sufrió mucho en los últimos días, él estaba acongojado, tenía angustia, tenía miedo de lo que le podía suceder. Ni un paso atrás, la célebre frase que el político y líder carismático utilizaba sirvió de nombre para este libro que cuenta su vida y su muerte, investigada por un periodista que lo conoció y se impresionó cuando aún era un niño. Lo conocí por casualidad en Santa Marta, yo estaba pequeño todavía, él fue a una reunión y en un hotel mi papá me llevó y me acuerdo que tenía, me acuerdo que me impresionó, me impresionó mucho. Tenía el bigote espeso, tenía un garbo, tenía los ojos azules, yo no sabía que tenía los ojos claros cuando era niño y me saludó y fue muy amable. Tenía la camisa roja, me acuerdo de eso y me emanaba una energía poderosísima. Ahorita lo he reconocido, vuelto a conocer gracias a la investigación y me he contagiado de ese espíritu de él. Yo creo que si algo me ha enseñado, la investigación es la valentía tan grande que tenía. 380 páginas, anécdotas, historias que nadie conoce. Una investigación de un año hacen de este un testimonio de la huella que dejó Galán entre quienes lo conocieron y lo admiraron, pero también sirve de documento casi biográfico para quienes no lo conocieron. Era un tipo con un sentido del humor muy bueno, un tipo que sufrió también mucho cuando fue ministro por el momento que vivía el país, que era uno de los momentos más difíciles. Hay una cantidad de anécdotas de la vida de él, cuando fue periodista, cuando se enamoró, que fue el día que llegó el hombre a la luna, el 20 de julio del 69, ese día también se declaró a su esposa. Para los que les apasiona la historia con algo de ficción, esta novela Ni un paso atrás puede ser un buen pretexto para sumergirse en estas vacaciones. La luz tenue del sol que se perfila por las montañas del oriente se filtra a través de los ventanales y las claraboyas del sexto piso. Es todo tan frágil que basta su estremecimiento matutino para romper la calma. Y ahora para cocinar, les traemos un producto súper innovador y revolucionario. Se trata de Ceramicor, que es un kit de sartenes 100% antiadherentes que impiden que cualquier alimento se les pegue y no es necesario usar ni aceite ni grasa. Y además se calienta facilísimo, es rápido y muy fácil de usar. Veamos de qué se trata. Las sartenes antiadherentes comunes pueden ser una molestia. Se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, queman una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano, pero ya puede olvidarse de esas sartenes. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante, más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. La revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Así usted puede servir platillos con calidad de restaurante, más rápido y fácil para salir de la cocina a disfrutar de la vida. Las sartenes antiadherentes comunes pueden ser una molestia, se rayan, se pelan y como no se calientan parejo, queman una parte de los alimentos y no cocinan la otra. Y aún peor, a pesar de su cubierta antiadherente, hay que agregar aceites para que los alimentos no se peguen, lo cual no es sano. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. Es una sartén muy fácil de limpiar, una pasada y listo. Y como nos encantan las promociones y los regalos, sobre todo para esta época de Navidad, mucha atención porque por la compra de un kit de Ceramicor se pueden llevar otro con el 50% de descuento. Excelente esta promoción para Navidad, entonces pueden llamar ya al 744-8005 para que no se queden sin su kit de Ceramicor. Bueno y junto con la comida que se prepara en estas fiestas decembrinas, todo el mundo baila y desde que los integrantes de la Selección Colombia bailaron la Salsa Choque en el Mundial, pues este baile se ha convertido en uno de los más famosos del país. Pues es bien contagioso y lleno de saborcito, así como nos encanta. Hasta los extranjeros están bailando la Salsa Choque, Viatri. Y para que entiendan un poquito más cómo se baila, aquí les dejamos una nota donde verán algunos pasos llenos de sabrosura caleña y también van a ver cómo este baile se puede tomar como un ejercicio que nos va a ayudar a quemar algunos kilitos de más que nos quedan después de las fiestas navideñas. Hola queridísimos y queridísimas amigas de la revista, estamos en Vida Sana nuevamente con Salsa Choque Hoy. Estamos con Erick Estrada, nuestro bailarín estrella, quien nos va a enseñar un poquito de este nuevo género musical. La Salsa Choque proviene, es una mezcla entre la salsa y los ritmos urbanos netamente del Pacífico colombiano. Es un ritmo que ha tenido mucha acogida actualmente ya que se le ha dado difusión a nivel de televisión, radio y su música es muy agradable para bailar. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que es como su base en el metal. E, 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 E y para cerrar nuestra revista vamos a hablar de Superlitio que es uno de los grupos de rock más importantes de nuestro país, llevan casi dos décadas haciendo buena música, seis álbumes una nominación a los premios Grammy Latino y tienen muchísimas novedades para este fin de año y por supuesto nos vienen a traer nuevo video, por eso está con nosotros Alejandro Lozano, que es el guitarrista de la banda, bienvenido Hola, un placer estar con ustedes Aleja, ¿cómo estás? Feliz de estar acá en CMI y disfrutando de la compañía de ustedes Bueno, hoy está Alejo aquí pero sus compañeros, que vamos a recordarles quiénes son está Pedro Robeto en el bajo Pipe Bravo en las teclas, guitarra y voz y Armando González en la batería y ustedes llevan 18 años juntos ¿Cómo han logrado mantenerse los cuatro en la escena musical durante tanto tiempo? Eso es como un matrimonio disfuncional digámoslo así No, realmente somos grandes amigos llevamos muchos años, hemos crecido dentro de la música, dentro de Superlip es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías hemos trabajado mucho, hemos aprendido mucho de la música Hablemos de este nuevo trabajo discográfico que se llama Nocturna que trae de nuevo ¿Conservan ese ritmo y esa esencia de la banda? ¿O tienen novedades? Sí, mira, el disco lo hicimos con el argentino Tuiti González ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él él ha trabajado con gente como Fito Páez como leyendas como Gustavo Cerati, Soda Estéreo y muchos otros artistas hicimos el disco en Bogotá a finales del año pasado es un disco muy especial porque es un disco intimista es un disco donde tratamos de llevar también como una cierta retroalimentación con la gente que nos escucha y también como hablando mucho de cosas como del amor es un disco muy bello hemos tenido la oportunidad de tocarlo pues en una gira en Estados Unidos en Los Ángeles en la zona de California también estuvimos en México vamos a volver también al Vive Latino que es un gran evento que hace una gran compañía en el DF que es un multitudinario es en el Foro Sol vamos a estar también en Stereo Picnic que es el evento principal que está sucediendo aquí en Bogotá con grandes artistas internacionales de todas partes y vamos a seguir la gira del Nocturna por todos lados y lanzando nuevas canciones también por acá estaremos pero claro por todas las bandas por favor porque la idea es que el que viene el grupo que viene canta y con la guitarra y todo ay sí, sí no, prometido la próxima vez traemos los instrumentos y le damos un gran concierto a ustedes por favor pero entonces hoy lo que vamos a hacer Beatriz es mostrarle a nuestros televidentes el video de la canción Alma en pedazos Alma en pedazos cuéntanos de esa canción es una canción muy especial que la llamamos que es como una cumbia del desierto tiene como ese aire como cumbiambero pero como una como con ese misticismo del Amazonas y como con un poco ahí como de la herencia cultural que traemos de los diciembres cierto de todo de Noel Petro y de todo pero modificado pues al 2014 ya 2015 y tiene mucho mucho en cierta manera como mucho viaje con mucha armonía es muy linda la canción se la recomiendo muchísimo el video lo hizo Fernando López un gran director que nos ha hecho DVDs, videos y cantidad de cosas y es en esencia un corto en el video logramos aquí en Bogotá la idea de nosotros en varios videos es no aparecer que no sea un videoclip sino que sea como una historia la cual es narrada por unos actores y tiene un comienzo un desarrollo y un final entonces nos encanta hacer también cortos para la música y esto es alma en pedazos para que lo disfruten camino perdido a ciegas la brújula hacia el sur el tiempo se pasa lento lento el tiempo se me pasó las notas de mi guitarra venden desilusión los versos de tu silencio delirios de perfección se parece a ti se parece a mí cuando te veo y cuesta decir lo siento lo que siento difícil de decir el alma en pedazos cuando te canto sigo mis pasos sigo esperando que buen video Alejandro que buena canción de Superlitio recomendadísima para todos nuestros televidentes por supuesto las redes sociales de la banda para que descarguen ya el video y los otros seis álbums obviamente el canal de YouTube que es ahorita un gran vínculo con toda la gente es arroba Superlitio el Twitter de Superlitio es arroba Superlitio el Facebook es slash Superlitio el Instagram es arroba Superlitio y realmente googlean Superlitio y aparece todas las redes y aparece todo el contacto nos encanta estar en contacto con la gente recibimos muchas opiniones invitaciones de todo somos felices porque esa es la manera como de sentirnos cada vez más cerca de la gente que disfruta Superlitio y la gente que conoce de la banda además casi dos décadas imagínate ya hay mucho público cautivo para ustedes claro que sí muchos fans ahí no, es una carrera linda porque hay gente que ha crecido con nosotros gente que se arrima nueva niños, adultos lo más bello es poderle tocar a todo el mundo realmente es la razón de ser de una banda musical felices por eso bueno Alejandro ahí estaremos muy pendientes de las redes sociales no solo para ver la agitada programación que ya sabemos que tienen para el 2015 sino también para ver todos esos nuevos proyectos en los que andan porque como ahora están de productores musicales de nuevos artistas y nuevos talentos colombianos sí, realmente Pedro, Pipe y yo hacemos producciones musicales de nuevos artistas hemos tenido el placer de aprender de las nuevas generaciones musicales y de trabajar con grandes artistas y eso es como crecer la industria cultural colombiana que realmente se merece llegar a muchos lugares del mundo y lo está logrando ya Colombia es un país que exporta música y exporta cultura como hace mucho tiempo se lo merecía y exporta bandas como ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy en la revista un placer para mí muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que también nos acompañamos de lunes a viernes a la una de la tarde con nuevos capítulos y repeticiones a las seis y treinta de la mañana y sábados y domingos también estamos con ustedes a las nueve en punto de la mañana por el canal uno con lo mejor de la semana en la revista muchísimas gracias a todos por su sintonía nos vemos mañana chao chao beso para todos chao 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 Gracias por ver el video.